Dos jóvenes de Capitán Sarmiento que están decididos han tomado un camino de trabajar por la comunidad aparentemente. Por lo que estamos charlando, más allá de la política, ustedes quieren el bienestar para Capitán Sarmiento. Nos presentamos. Enzo Suárez, el presidente de la Dominguito, de la agrupación a la cual estamos representando en este momento. Bueno, Kevin Fernández, prensa y difusión de la Dominguito también. Bueno, veo que por la edad que tienen, están muy bien organizados. Porque estamos hablando de una presidencia, estamos hablando de un grupo, estamos hablando de prensa y difusión. Enzo, contame, ¿cómo llegas acá a la Dominguito? Yo llego a la Dominguito gracias al secretario de prensa, que confió en mí, desde un momento me llamó, yo estaba en un momento desocupado. Me llamó para hacerme una propuesta con Alejandro, para venir a trabajar con ellos, para lo que es la agrupación, la Dominguito, que todavía no estaba formada en ese momento, estaba el nombre, estaba todo, pero le faltaba algo. Que trabajando entre los tres y más con él, lo pusimos en camino, juntamos chicos, amigos, compañeros, no para que se sumen así de una, sino para que vengan a opinar o a decir o a escuchar. Y así se fueron sumando. Bueno, después que tuvimos una cantidad de chicos, se armó la agrupación, se tomaron las autoridades, como se debía tomar democráticamente. Y bueno, y así se eligieron los cargos, que fueron por votos, mediados de votos. Enzo, vos que estás en prensa y difusión, ¿cuál es el objetivo de esta agrupación de jóvenes? El objetivo, más que nada, es terminar, como habíamos hablado, acerca de que queremos ayudar a las entidades, pero sin fines de lucro, o sea, hacerlo por corazón, un plan que tenemos con el Asilo de Ancianos, ayudar a las instituciones, también estar en contra de la droga, como es uno de los planes que después... Sí, sí, ese es un tema que quiero charlarlo, aparte. Bueno, más que nada, nosotros estamos enfocados en ayudar a Alejandro Leguizamón con todos los proyectos que podamos llevar para la juventud y tratar de cambiar un poco la juventud, que vemos que en este momento se encuentra un poco deteriorada por la droga, el flagelo y todos los problemas que están habiendo acá en Capitán Sarmiento. Chicos, yo con unos cuantos años más que ustedes, yo sé que nosotros, nuestras generaciones son los responsables de que hoy pase lo que está pasando. Si ustedes tuvieran que reprocharle algo a las generaciones mayores, ¿en qué han fallado las generaciones mayores? Ahí, bueno, voy a comentar un poco yo. Bueno, tuvimos un problema con uno de los chicos, con dos de los chicos de acá, del grupo, que se sumaron muy intencionalmente al grupo, con ganas de hacer, con ganas de trabajar, junto a la política sana que nosotros estamos haciendo. Y como los padres estaban vinculados a distintas agrupaciones políticas, podríamos decir así, hubo ese problema que amenazaron a los padres para que ellos no vengan más. Y de verdad que me parece un poco bastante malo de parte de los representantes, porque debiendo dar el ejemplo, debiendo dejar que la libertad y la libre expresión y todo esté para cada uno, me parece un poco injusto de que estas cosas pasen. Y eso es lo que yo simplemente reclamo, porque me parece bastante mal que pasen esas cosas, debiendo ser un poco más razonable con ese tipo de cosas, porque uno debe permitir y dejar que cada uno elija el partido que quiera. Sí, no porque el padre sea hincha de boca, toda la familia tiene que ser hincha de boca. Claro, porque acá si nos ponemos a pensar que los políticos grandes ya, tienen que pensar en que el futuro somos nosotros, porque ellos no van a estar toda la vida sentados a traer un escritorio. No es por nada, pero tienen que pensar que si el hijo de Pulano quiere venir a la Domiguitos, lo tiene que dejar porque no es porque es Alejandro Rizamón, sino porque es la militancia de una escuela política, que con los años te va a identificar qué es lo que vas a hacer. Por eso el que el político grande, o cualquier político que a esta edad ya son grandes, tiene que empezar en que la juventud somos nosotros y que hay que dejarlo. Si todos tienen su... El recambio generacional que se dice. La política, perdón que te interrumpa Tommy, pero se ve como que quieren ser eternos en el poder y no dejan tampoco trabajar a la juventud. O sea, porque uno veía y vea a las demás agrupaciones y dice, pucha, ¿no? Al final, o sea, quieren ser eternos y quieren ser solamente ellos y no dejan trabajar a la juventud y darle la oportunidad como corresponde. O sea, nosotros creemos que, como dice Alejandro Alejandro, está más pensando en la juventud y en todo junto a los proyectos, pero siempre enfocado a la juventud, que es lo que más que nada le está dando su mano derecha para que pueda hacer sus proyectos y todo. Entonces nosotros creemos que deberían ser un poco más razonables en ese tema y pensar un poco que la juventud es el futuro de las políticas y de la actualidad. Ahora está por entrar en la Cámara de Diputados, no sé si entró, el proyecto de la no reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Y sería una buena forma de que así vayan sucediéndose, que no se eternicen los políticos en un cargo. Sí, sí, también ahí está bueno también, porque ahí cada vez vamos a ver más gente nueva y más gente joven. que por ahí es un ejemplo, 2015 gana Alejandro, sabe que en el 2020 no va a poder estar, pero va a poder estar uno que estuvo militando en la agrupación que lo acompañó a él. O sea que ella va a tener la mayor confianza en la persona que va a poner, no que llegue en el 2020 y agarre un títere para ponerlo, como después llegará a pasar. Chicos, con el tema de la droga, he visto en las distintas páginas en Facebook y demás que ustedes han iniciado una campaña. Sí, esa campaña acá en Sarmiento se armó desde que yo vi la foto de Alejandro que subió, no a la droga en Capitán Sarmiento, yo como presidente agarré un papel, lo hice, subí la foto y convoqué a todos los chicos de la agrupación a que suban su foto, se animen, porque sin compromiso no hay soluciones. ¿Y ustedes son conscientes de que el Capitán Sarmiento está atravesando un momento difícil? Sí. El Capitán Sarmiento se encuentra devastado por hijos de autoridades que por ahí permiten la venta de la droga, porque hay que decirlo esto, y yo creo que si en ese tema se hubiera, yo no puedo creer cómo la gente de Arrecifes y de otro lado dicen, no, en vez de ir a comprar la droga como decían en Rosario, viene la Capitán Sarmiento a comprar la droga, que me parece totalmente increíble. Entonces yo veo y digo, bueno, ¿cómo pueden ser los referentes de permitir esto? Porque uno siempre dice, no, si la venta de la droga está, como dice Alejandro, yo fuera intendente, voy a terminar con la droga, voy a ser como soy el jefe de la policía comunal, voy a terminar con la droga. Yo creo que acá se está permitiendo la droga y hasta que no cambien las cosas, la droga se va a seguir permitiendo y hasta el 2015, después del 2015 yo quiero ver si siguen estas cosas y ahí se va a ver el cambio. Yo creo que en el 2015 se va a ver el cambio acerca de la droga todo, porque como dijo Alejandro, él no va a dejar nadie, ya no va a dejar nadie de que siga con la venta de drogas y va a terminar con todo eso. Yo creo que con una buena elección en el 2015 vamos a tener un cambio grande con el tema de la droga. ¿Proyectos a futuro? ¿Proyectos a futuro? Mirá, te puedo contar uno que lo veníamos hace una semana, muy poco tiempo, que como nos enteramos que la escuela técnica cumplió 50 años, como que quisimos ayudarme a hacerle un regalo, digamos. Entonces me acerqué yo hasta la escuela a hablar con Ernesto Poggi y le dije qué estaba necesitando la escuela, qué es lo que más le hacía falta a la escuela, que nosotros como agrupación política, la de un minguito, le conté todo, quién era yo, todo, y me dijo que si podía pasar 30 minutos más tarde, así él se comunicaba con mi operadora. Bueno, pasé 30 minutos más tarde y me dijo que estaba necesitando pintura. Me dijo que era lácteo, lácteo. Le digo, y cantidad, lo que ustedes puedan, como agrupación política, como jóvenes, lo que ustedes puedan. Bueno, nosotros pudimos conseguir 20 litros de lácteo interior y exterior. Y bueno, casualmente hoy se la fuimos a entregar y bueno, toda la agrupación está muy contenta por el agradecimiento que estuvimos charlando ahí y nos pareció que está muy bueno seguir ayudando así. ¿Se sigue sumando gente a la agrupación? Sí, más que nada la gente nos manda mensajes, son muchos los mensajes que llegan de la gente que necesita y que confía en nosotros porque hasta los padres mandan mensajes diciendo ¿se puede sumar mi hijo? ¿se puede sumar? Y nosotros, como hablábamos con el presidente, acá las puertas están abiertas para todos. Acá no vamos a decir porque usted trabajó con este, porque usted este, porque es padre de este, hijo de este, no. Nosotros recibimos acá con las puertas abiertas a todos los que se quieran sumar porque nosotros más que nada lo que valoramos con Enzo y con todo el grupo es la militancia, no para el partido, sino la militancia. Ellos pueden venir acá y si quieren votar a alguno que voten a otro, pero más que nada nosotros queremos hacer hincapié en la militancia y de que yo creo que con la militancia se van a, empiezan a razonar, empiezan a ver la política de otra forma y en ese momento es donde uno se concentra y sabe, ¿no? Empieza a entender cómo son las cosas, cómo se maneja todo. Ahí considero yo. Bueno, chicos, les deseo la mayor de la suerte. Vamos a estar difundiendo las actividades que hagan y al seguir trabajando por Capitán Sarmiento. Sí, eso es lo que tenemos pensado, seguir trabajando, no parar, por más de que si en el 2015 tenemos la suerte de ser gobierno junto a Alejandro, no vamos a bajar los brazos porque sabemos que si bajamos los brazos va a terminar en el 2020. Realmente, si seguimos con los brazos arriba vamos a seguir y tenemos que pensar de que el pueblo está tras nuestro. Que si nosotros paramos, el pueblo para. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando con el pueblo.